Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación en el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de presentar el resultado del trabajo colaborativo y continuado entre la Universidad de Bergen de Noruega y la Universidad de AFIT, el proyecto Maravillas del Español, Un Español Sin Fronteras. Esta es una serie multimedial de enseñanza de adquisición del español para hablantes de otras lenguas, así como una muestra de la unión y del trabajo interinstitucional con el tema de apoyo de las tecnologías para la enseñanza de los idiomas. En la sesión de hoy nos acompaña la doctora Naviatriz Chiquito, profesora titular e investigadora del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Bergen, y el doctor Jaime Laranjo Hernández, coordinador académico del Centro de Idiomas de la Universidad de AFIT. La doctora Naviatriz Chiquito es coautora del libro Maravillas del Español, con una amplia experiencia profesional en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones y el uso del español para fines específicos. En su trayectoria ha dirigido proyectos de lingüística, sociolingüística y de e-learning en Noruega, Estados Unidos y Colombia. Actualmente es profesora titular e investigadora en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Bergen de Noruega y profesora invitada del Instituto Tecnológico de Massachusetts. También coordina la maestría en Tecnologías Educativas y Recursos Digitales en colaboración con la línea de investigación y desarrollo de informática educativa de la Universidad de AFIT, la cual impacta de manera directa a estudiantes de Bolivia y de Colombia. El doctor Jaime Naranjo es también coautor del libro Maravillas del Español, es licenciado en Educación de la Universidad de Antioquia, especialista en negocios internacionales de la Universidad de AFIT y magíster en estudios del español y estudios latinoamericanos de la Universidad de Bergen de Noruega. Ha sido profesor de inglés y español en universidades como la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad of Thurby en Inglaterra y la Universidad de AFIT. Actualmente se desempeña como coordinador académico del Centro de Idiomas de la Universidad de AFIT en los programas de español para extranjeros, italiano, alemán, portugués, francés, lenguas de señas colombianas, japonés y chino mandarín. También contamos con la asistencia como invitados de estudiantes profesionales que han estado involucrados en diferentes momentos del proyecto, como esto de aquí de la Universidad de AFIT. Esta sesión se está transmitiendo y grabando para quienes no pudieron acompañarnos presencialmente, entonces las preguntas y comentarios se realizan al final de la exposición y agradecemos esperar el micrófono para que pueda quedar bien la grabación, que luego todo el material queda grabado y a disposición de los profesores que también posteriormente al evento siempre están buscando pues estas grabaciones para ponerse al día en los temas que vamos desarrollando los cafés temáticos. En especial esta es una fecha muy especial de poder con Ana Beatriz compartir esta experiencia, nosotros venimos trabajando con ella alrededor de hace unos casi 25 años en los temas de investigación, Ana Beatriz llegó en algún momento a la universidad para ver qué estábamos haciendo nosotros en tecnologías en educación y pues parece que en ese momento la sorprendió gratamente los avances que teníamos desde el grupo de investigación y desde ahí entonces planteó distintos proyectos para trabajo conjunto, comenzamos con el proyecto de Operación Éxito, me parece un futuro, Operación Éxito es otro proyecto, donde empezamos a hacer el primer disco interactivo para enseñanza del español, de allí luego ella pues nos presentó también al equipo de MIT con el que venía trabajando, lo que nos permitió que muchos estudiantes de AFI comenzaran a trabajar en estos grupos de investigación y posteriormente pues ya fuimos recibidos en Noruega también con estudiantes nuestros que han ido a distintas pasantías, a semestres de práctica a ser asistentes de investigación en los proyectos, creo que ha sido una experiencia de 25 años muy productiva, donde han salido distintos proyectos, distintas iniciativas y distintos productos que han sido pues utilizados en América Latina y que pues para la universidad el grupo de investigación ha sido motivo de crecimiento. Entonces, bienvenida. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y me encanta compartir con todos ustedes 25 años de colaboración, que han sido 25 años muy productivos porque no solamente hemos producido muchísimos proyectos que han servido para capacitar estudiantes, sino que en este momento hay muchos profesionales que han pasado por los proyectos conjuntos que hemos desarrollado. Así que hoy nos vamos a enfocar en el proyecto Maravillas del Español, que reúne en realidad todo el proceso investigativo que hemos llevado a cabo en estos años, toda la experiencia que hemos acumulado y el trabajo de varias generaciones de estudiantes y profesores de la Universidad de AFIT, profesionales colombianos, profesionales noruegos, profesionales norteamericanos, estudiantes de muchas universidades y que queremos presentarles hoy. Bien, así que como ven ustedes, nuestra agenda hoy incluye primero una relación sobre el contexto, el que ya nos ha presentado la doctora Claudia Sea, en las partes más importantes. Luego tendremos una presentación sobre Maravillas del Español, que va a ser el doctor Jaime Naranjo, también coautor del libro. En tercer lugar, vamos a tener una presentación de la parte electrónica del proyecto, del programa de Maravillas, que van a presentar el ingeniero Daniel Múnera, que se acaba de graduar también con un trabajo relacionado con la parte electrónica del proyecto y que también va a presentar la estudiante Cristina Puerta, que ha trabajado con la parte de diseño y de comunicaciones. Tenemos también varios de los coautores de Maravillas, la doctora Marta Restrepo Bravo, que también se acaba de graduar en Noruega, en una maestría de español y estudios latinoamericanos, por supuesto con material relacionado con lo que estamos nosotros presentando hoy, sobre actitudes lingüísticas, otro proyecto que también hemos trabajado con Eafit. Y tenemos presente también a Juan Guillermo Ordoñez, quien ha estado ayudándonos y colaborando con todo el diseño de la parte impresa del libro. Tenemos también a Juan Pablo Londoño, quien ha estado trabajando con la parte de diseño y quien también es estudiante de la maestría de educación y recursos digitales que llevamos a cabo junto con Eafit, el proyecto Noma, y la Universidad Univalle de Bolivia. Y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar de este proyecto de maestría en Bolivia, porque tenemos también a varios colaboradores, en especial a María del Rosario, a María del Rosario Atuesta, quien trabaja como coordinadora de la maestría de Noma. Así que Maravillas es uno de los productos tal vez más tangibles, ¿verdad?, que hemos llevado a cabo, pero son muchos más, y espero que en otra oportunidad podamos hablar también sobre estos proyectos. Bien, así que ya hemos hablado un poco sobre, ya nos presentó la doctora Claudia Sea, la colaboración que ha habido entre Eafit, la Universidad de Bergen, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo que ha creado un contexto muy dinámico de investigación y de desarrollo, tanto de programas electrónicos como de programas impresos para la enseñanza del español. Y esto se aúna también a esfuerzos de investigación lingüística, de investigación de actitudes lingüísticas, y investigaciones de ingeniería, etcétera, que vamos a ver hoy en su conjunto. Bien, ahora, yo quisiera enfatizar que todo el proyecto, como hemos dicho, incluye no solamente investigación, sino capacitación de estudiantes, de profesores, bien, y varios de ellos han tenido la oportunidad, entonces, de practicar, ya sea en los Estados Unidos o en la Universidad de Bergen, en sus profesiones, en ingeniería, en docencia, en diseño, y en muchos otros aspectos profesionales, como comunicaciones, por ejemplo, también. Así que hemos tenido muchos estudiantes en muchas partes que han hecho parte de sus carreras y sus estudios en estos países. Entonces, nosotros empezamos Maravillas del Español como un proyecto electrónico, principalmente. Es decir, que el proyecto electrónico incluía, entonces, lo que en ese momento se llamaba Libro L, simplemente Libro L, es decir, Español como Lengua Extranjera. Y este proyecto se desarrolló con estudiantes de Eafit, en ese entonces específicamente con Mauricio Múnera y con Juan Camilo Barrera, también un estudiante de la Universidad Nacional que estuvo en Noruega. Entre ellos dos diseñamos el Libro L, lo usamos por varios años, y durante esos años, en el transcurso de esos años, los estudiantes que lo usaban empezaron a pedir papel. Es decir, empezaban a imprimir el material que se había producido y poco a poco llegamos a la conclusión de que lo que estábamos haciendo era un libro. Y este libro, entonces, que se empezó a usar en las clases de la Universidad de Bergen en Noruega y en Eafit, se convirtió en Maravillas del Español. Este es un libro del que Jaime Naranjo les va a hablar. Es un libro que está diseñado con mucho detalle, con mucha profesionalidad, para que sea modular, tan modular como el programa del libro L, como el programa electrónico. Es decir, que este libro modular permite también en la parte de diseño, que nos ayudó a diseñar Juan Guillermo Ordóñez y los ingenieros que han trabajado con él, para que sea posible insertar diferentes folletos. Y de tal manera que podamos, por ejemplo, decir, bueno, vamos a necesitar maravillas del lenguaje bogotano, maravillas de Bolivia, como estamos planeando ahora con la Universidad Univalle en Cochabamba y con sus sedes en, diferentes sedes en Bolivia. O podría ser, por ejemplo, Maravillas de Cartagena, Maravillas del Español de Cartagena. En fin, es un libro, entonces, que es modular, de la misma manera que el programa informático es modular. Y esto se lo va a contar Daniel Múnera un poco más tarde. Así que, este libro, este programa informático empezó, primero que todo, porque desde hace muchos años, más de 20, empezamos a detectar que había una grandísima necesidad, primero que todo, de materiales didácticos que estuvieran adecuados a nuestro contexto latinoamericano y al contexto colombiano. Así que, esta fue una de las primeras motivaciones. La otra fue que había una gran necesidad de capacitar también ingenieros que pudieran trabajar en informática educativa. Y en ese entonces, se empezó a crear, en AFIT, la línea de informática educativa, lo que constituyó, por supuesto, un gran apoyo y una gran cosa para poder trabajar juntos. Y también nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande de capacitar docentes. Docentes, tanto en L, español como lengua extranjera, como en informática educativa. Así que, digamos, juntando todos los recursos, hemos sido capaces entonces de crear un ambiente para capacitar todas estas profesiones. Bien, lo mismo que capacitar especialistas en todo lo que tiene que ver con la producción de multimedios. de multimedios, es decir, el diseño, los medios, las tecnologías de la comunicación, y finalmente, por ejemplo, últimamente, el manejo de dispositivos móviles, etcétera. De tal manera que Maravilla, Maravillas del Español, ha pasado por toda la historia del desarrollo de las TICs, desde los discos láser hasta los dispositivos móviles que usamos ahora. Y, por supuesto, que su contenido ha variado muchísimo, ¿no?, durante estos años, y actualmente tenemos, yo diría que lo mejor que se puede ofrecer actualmente, porque se ha creado con un equipo de profesionales. Bien, y yo quisiera darles un solo ejemplo. Bien, de lo que nosotros hemos incluido y que nos ha costado romper barreras, porque como ustedes ven, este es de uno de mis libros elaborado, yo creo que la última edición fue más o menos en el 2008, y si ustedes ven la tabla de los verbos, en la tabla de los verbos no existe el voz, el voz con el que en Colombia conocemos muchas regiones, nosotros, ¿verdad?, preguntamos, ¿vos cómo estás?, por ejemplo, y que en los libros nunca aparece. Y teníamos el problema de que los estudiantes de Noruega venían a Colombia, o a Centroamérica, donde también es usual usar el voz, o todo el sur de América del Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile dicen que no lo usan, pero sí, o sea que también ahí, es decir, que esta es una de las características más importantes del español latinoamericano, así que una de las innovaciones de maravillas del español fue precisamente incluirlo, ¿bien?, de tal manera que los estudiantes no tengan que recurrir a otro tipo de material que teníamos que darles a la carrera, porque el voz no existía en los libros. Asimismo, ¿no?, tenemos el léxico especializado de América Latina, y confiamos entonces en que podamos seguir produciendo el vocabulario de, por ejemplo, si produjéramos, y espero que lo vamos a hacer, maravillas del español bogotano, podemos incluir cómo se habla en Bogotá y poder tener los ejemplos, o maravillas del español de Bolivia, ¿bien?, que lo podemos hacer también. Así que, estas serían entonces las características principales, o la, digamos, el contexto principal en el que se ha producido maravillas del español, tanto la versión impresa, como la versión electrónica. Y con esto, yo le doy la palabra a mi colega, el doctor Jaime Naranjo, quien les va a hablar ya en más detalle sobre lo que son los libros de maravillas del español. Bueno, entonces, como les comentaba la doctora Ana Beatriz, la idea empezó, entonces, bueno, ahora empecemos a poner un poco más en concreto todo el diseño que se había hecho en cuanto a contenidos, de manera electrónica, ya en un papel y en un libro, en una serie, que se esperaba desde el principio que fuera multimedial. Multimedial en el sentido de que, bueno, obviamente tenemos el elemento impreso, visual, el elemento auditivo, porque también trae un CD de audio, y multimedial en el sentido de que también tendríamos otro medio como el electrónico. Este libro y el desarrollo, pues, de contenido, obviamente no se basa solamente en el qué enseñar, qué aspectos de la lengua enseñar, sino también qué variedades del español enseñar, si es algo netamente colombiano, si también íbamos a tener en cuenta otras variaciones del español, de hecho, lo tradicional había sido que siempre se habían utilizado para la enseñanza del español como lengua extranjera, libros hechos en España, totalmente, pues, como decía la doctora Ana Beatriz, solamente con el vosotros, cuando en Latinoamérica nadie, absolutamente nadie utiliza el vosotros, y en cambio no incluían el vos, que sí es, por el contrario, muy común en nuestro medio. Las diferencias, obviamente, del ceseo de España y el vocabulario y los referentes culturales netamente españoles. Entonces, ya con este se empezó a trabajar un poco más la variedad hispanoamericana, y tratamos en lo posible que sea panhispánico, porque tampoco se trata, pues, de rechazar de plano también lo ibérico, sino también incluirlo, o sea, de una manera un poco más representativa, más panhispánico como tal. Entonces, ahí estaba la respuesta del qué enseñar, ¿sí? Qué variedad del español enseñar, y se desarrolla, pues, todo este desarrollo de contenidos, pero también, obviamente, es muy importante pensar en la metodología, cómo enseñar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí obviamente se adoptó una metodología llamada metodología comunicativa, en la que se busca, pues, que el estudiante sepa comunicarse, entender y hacerse entender de la manera más apropiada en la lengua meta, ¿sí? Bueno, aquí están un poco los fundamentos metodológicos de lo que es una metodología comunicativa, ¿sí? También es importante que se centra definitivamente en el estudiante, se centra en el aprendizaje más que en la enseñanza. Esto es clave porque definitivamente lo importante, bueno, hay un principio en la pedagogía que dice que no todo acto de enseñanza se convierte en acto de aprendizaje, no por el hecho de que se diga algo, el estudiante lo va a adquirir, ¿no? Entonces, se basa más en el estudiante, es más en ese sentido, es el estudiante está en condiciones de producir lo que aprendió o no. Ese qué, a través de ese cómo, se convirtió en un producto de uso realmente significativo e importante del estudiante o no, ¿sí? Entonces, obviamente había detrás de todo esto, pues, toda una investigación alrededor del tema del qué, el cómo, entonces está todo lo de la base metodológica, que en definitiva, pues, ofrece, digamos, como de insumo, de alguna manera, tres renglones importantes. Uno, el idioma, o sea, el qué, ¿sí? Cuando uno está adquiriendo un idioma, está aprendiendo un idioma, tiene que prestarle atención a unas habilidades, ¿sí? De habla, lectura, escucha y escritura. Y unas áreas de conocimiento, ¿sí? Gramática, léxico, pronunciación y aspectos culturales que le dan un cierto sabor a la lengua específica, ¿no? Entonces, están las áreas de conocimiento, las habilidades, eso es lo que se refiere al renglón del idioma, pero también una formación en asuntos hispanoamericanos, ¿sí? Y yo creo que eso también fue una especie de momento importante y quizá de momento, diría yo que hasta bonito, en el sentido de que se empezara a través de la misma literatura, de la misma producción de libros, empezar también a que la identidad latinoamericana gane un poquito de identidad, de reconocimiento, de visibilidad, ¿sí? Entonces, obviamente, en el exterior hay mucha gente que se interesa a veces por Latinoamérica, por la geografía, la cultura, la demografía, las circunstancias culturales, políticas, históricas, económicas. Y se busca entonces que en el libro Maravillas del Español se trabaje también una formación un poco en asuntos hispanoamericanos. Entonces, por eso en cada capítulo se, digamos, se relieva un país de todos los latinoamericanos en que estamos. Entonces, por decir algo en el uno, bueno, arrancamos con México. Entre otras porque este orden responde a una historia que es el, digamos, un hilo conductor, que, como la parte discursiva como tal, que nos lleva a vivir la historia de tres viajeros que van desde Estados Unidos hasta Argentina, luego pasan a España, porque son estudiantes que están recogiendo material para escribir sus tesis, porque son estudiantes de maestría. Bueno, pasan por un montón de historias, de anécdotas, de experiencias nuevas para ellos y a medida que van pasando por cada país, entonces se relieva ese país, se habla sobre su cultura, sobre su idioma, su historia, su parte geopolítica, etc. Entonces, en este sentido también es ir ganando un poco como de visibilidad y de enseñanza sobre los países hispanoamericanos, con el fin de, obviamente, ofrecer una muestra de idioma que también sea representativa, interesante, no es lo mismo uno utilizar una frase que pronto suene vacía, no sé, poco utilizada, no sé, a algo que también tenga contenido. No es solamente la estructura de utilizar la forma del presente simple, el indicativo, sino que además sea una oración que tenga contenido y sepa hablar, en este caso, pues de los países hispanoamericanos. Y un tercer componente está un poco más basado en la parte de la andragogía y es de que utilizar la conciencia lingüística, que no es más, pues, que la parte, digamos, consciente de la forma estructural del idioma, como un mecanismo de aprendizaje, ¿sí? no como punto de llegada, como sucedía con los métodos tradicionales meramente gramaticales, ni tampoco negarlo, como lo hacen, de pronto, los métodos puristas, metodológicos, sino que se apalanca en ese conocimiento metalingüístico para potenciar el aprendizaje, que es la manera como la mayoría de los adultos aprendemos. Entonces, tiene, digamos, esos tres principales renglones que buscan a través de estrategias lingüísticas, sociolingüísticas y discursivas que aseguren la competencia comunicativa. Como decía ahora, pues, es básicamente, en definitiva, aprender a entender y hacerse entender de la manera más apropiada tanto sintácticamente como socialmente hablando. ¿Cuál es el alcance? El alcance. Maravillas del Español está orientada a abarcar los cuatro primeros niveles del marco común europeo de referencia. El marco común europeo de referencia es una, como el nombre lo dice, es un referente internacional para describir los estadios por los que pasa un aprendiz o lo que se llama una interlengua de, en los momentos en que va adquiriendo el idioma. Entonces, en este caso, pues, estamos abarcando los primeros cuatro niveles, cada uno correspondiente a uno de los volúmenes. Acá tenemos tres de ellos. El cuarto está en este momento en proceso y se espera, pues, que para finales de este año pueda tenerse ya circulando. Y, como vemos, pues, en cada uno de ellos se trabajan unos temas. ¿Sí? Y esto responde, pues, también, como les decía, toda la parte de metodológica a lo que es un enfoque si bien que tiene en cuenta las tareas, o sea, enfocado un poco en las tareas, también lo que da un enfoque nocional, funcional. Dentro de una noción, por decir algo, en la, capítulo dos, estamos trabajando sobre la vida diaria. Esa es la disculpa del de qué hablar. Vamos a hablar de lo que es la vida diaria. Para eso, necesitamos describir lo que es una rutina diaria. Para eso, dentro de esa rutina diaria, entonces, a lo mejor tendremos que entender las declinaciones de los verbos en el presente simple. Entonces, cada uno se va desde lo macro hasta lo micro, para lo cual, obviamente, necesito un vocabulario, una pronunciación y ciertas cosas que me ayuden a desenvolverme hablando de la vida diaria. Entonces, esa es como, digamos, la disculpa para hablar. Ya luego buscamos cuál es la función que necesito para describir la vida diaria. Y, finalmente, cuáles son las herramientas lingüísticas, gramática, vocabulario, pronunciación, que me ayuden a desenvolverme en esa noción. Entonces, ahí está la idea de noción funcional, sí, noción al funcional. Y, como ven, pues, todas tratamos que sean lo más cercanas a la realidad posible, desde conocer nuevos amigos hasta hablar incluso de temas políticos o geopolíticos como Naciones sin Fronteras que te lleguen un poco con la movilidad internacional, etcétera. Bueno, entonces, como vemos, cada uno de los, cada volumen abarca uno de los, de los niveles del marco común europeo y cada uno, a su vez, lo constituyen seis capítulos en total. Ahora, la colección en total, pues, tiene cuatro textos guía, sí, que tiene un, también, un manual de actividades, sí, que el texto guía es clásicamente que se utiliza en el salón de clase, lo desarrollamos, lo trabajamos, en todos, en común, en el salón de clase, un manual de actividades que es el que el estudiante, con el que el estudiante refuerza lo que trabajó en clase, sí, un CD de audio y una página web de apoyo, eso, digamos, es lo que tiene toda la colección como tal. Ahora, cada uno de estos tomos tiene, pues, obviamente, una presentación y guía de uso, una tabla de contenido, unos seis capítulos de aprendizaje, más bien, en vez de instrucción, tabla de respuestas a los ejercicios, un compendio de gramática, de todo lo que se trabaja en el libro, pues, también hay un compendio al final de él y un glosario con el vocabulario activo, presentado en cada uno de los capítulos del volumen. Ahora bien, cada, digamos, ya vamos de la serie, ya vamos al volumen y ya vamos un poco más a cada una de las unidades, es decir, que cada capítulo, pues, tiene seis unidades. Cada unidad, a su vez, está dividida en lo que llamamos cinco o seis, independiente del tomo, lo que llamamos spreads o páginas dobles, simplemente. La idea es que una página doble de por sí va a representar en nuestra práctica docente una clase de unas dos horas, o sea, más o menos bien explicado, bien conversado, bien digerido, está más o menos para una clase de dos horas. Esto, de alguna manera, pues, pensando también en facilitar la planeación de clase para el profesor. Y en cada página doble vamos a tener un referente temático o regularmente una oración guía que le va a servir al estudiante para aprenderse y servir de modelo a partir del cual se crean nuevas oraciones. Luego, tenemos también una, esto es lo que llamamos la función lingüística, que es básicamente la capacidad de que, bueno, dejarle en claro al estudiante qué es lo que usted va a aprender aquí lingüísticamente o lo que es un objetivo. ¿Listo? Y, bueno, ya luego está el desarrollo como tal y le voy a contar el desarrollo en general responde a lo que llamamos un esquema o una metodología SIP o lo que es contexto, insumo, práctica y producto. en general es básicamente eso, tener una contextualización, un insumo lingüístico en este caso, una práctica que es la idea básicamente de de chequear inmediatamente de una manera directa la comprensión del insumo lingüístico como tal. Luego ya viene lo que llamamos el producto que es simplemente poner en práctica y aplicar lo que se supone que se aprendió allí atado obviamente a la función lingüística y al objetivo de esa clase como tal. En segundas lenguas también se habla mucho de una metodología CLIL que es más que un acrónimo en inglés de Content and Language Integrated Learning entonces no es solamente como les decía aprender el idioma por per se vacío o solamente como el idioma sino también que a través del idioma se permita acceder a otros conocimientos entonces por ejemplo hay contenido o sea que además tenga contenidos que sean de interés por eso por ejemplo bueno esto es uno de los ejemplos en el que se está hablando sobre la cultura en Bogotá puntualmente que es uno de los capítulos en que los personajes pasan por Colombia entonces se tiene un poco sobre la historia de Bogotá representada en este caso puntualmente en el Museo del Oro en fin o por ejemplo en el manual de actividades del capítulo en este caso está tomado del tomo 2 se está hablando de nutrición entonces ya ahora que aprendimos un poco de vocabulario sobre sobre comidas frutas verduras aprendamos un poco sobre nutrición es decir utilicemos lo que aprendemos idioma para acceder a otros conocimientos en este caso pues nutrición eso es un poco como la metodología de lo que es el CLIL como tal ya no utilizar el idioma como punto de llegada sino como medio como herramienta para también acceder a otros que es en definitiva para lo que uno aprende otro idioma ¿no? para de pronto tener acceso a otro tipo de literatura y en fin ¿sí? igualmente también es importante para quienes trabajan en adquisición de segundas lenguas pues como les decía ahora el entender que se está trabajando con comprensión oral expresión e interacción oral expresión escrita comprensión escrita entonces por eso en cada capítulo siempre hay ejercicios de escribe de escucha ¿sí? lee etcétera y como les decía también de las partes de gramática léxico que el léxico siempre está trabajado de una manera textual ¿sí? nunca aislados sin embargo si se trabaja por ejemplo en mapas conceptuales para asociar para trabajar otro tipo de inteligencias que enseguida lo miramos pronunciación regularmente tenemos una 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 parte de pronunciación en la que se están trabajando también los distintos aspectos no solo de acentos porque el acento obviamente es una de los tantos elementos pero se empieza desde la parte articulatoria de cómo formar cómo se suena una A en español a diferencia de cómo puede sonar en otro idioma esa es digamos con la parte articulatoria pero también luego la parte suprasegmental lo que llamamos de acento entonación ritmo ¿sí? intención son todos aspectos que van también involucrados en esa parte de pronunciación y obviamente los aspectos culturales pues como decíamos no sé cómo nos saludamos en Latinoamérica quienes se saludan de beso quienes no si uno si dos todo ese tipo de referentes culturales que sin duda son importantes para desempeñarse en general en una en una cultura como la nuestra como les decía pues también el campo de enseñanza y de aprendizaje de segundas lenguas está muy valorizado por decirlo de alguna manera lo que es el concepto de las inteligencias múltiples ¿sí? a medida que uno va trabajando con los estudiantes pues tiene que obligar a hacer uso de siempre desarrollar las distintas inteligencias múltiples es una teoría pues que viene trabajándose desde Gartner que es quien mal lo ha trabajado una de ellas por ejemplo es la lógico-matemática entonces no sé cuando estamos trabajando los números pues no será simplemente decirle en español uno se dice bueno one se dice uno o 15 se dice 15 no además de aprender las palabras en español es también bueno cómo jugamos con ella cómo trabajamos con ella no sé seguir completa la secuencia 5 10 15 entonces trabajar un poco con la parte lógico-matemática de no sé 7 13 19 325 350 375 que sigue entonces es trabajar también un poco toda esa parte lógico-matemática o por ejemplo de saber distinguir hacer unas sumas hacer una especie de suboc en fin es trabajar también un poco como una parte de la de la inteligencia lógico-matemática y no solamente la lingüística la verbal pues es obvio constantemente estamos hablando de pronunciación de lectura de escucha en fin son cosas que obviamente están relacionadas con la inteligencia verbal por decir algo no sé tenemos una noticia pongámosle el título porque eso implica pues inferencia etcétera la musical por ejemplo hay ejercicios que están muy relacionados con la música sobre todo en la parte de pronunciación pronunciación está estrictamente relacionado con la música por decir algo simplemente las diferencias tonales que no sé que nos lleven a que un paisa tenga una una entonación descendiente de vos vos quien sos una acentuación que baja a diferencia del del bogotano que diría y vos bueno vos no seguramente diría tú quien eres son diferencias básicamente tonales y todo está muy relacionado con la música y ni qué decir con la acentuación con el con la con el ritmo ¿sí? y ejercicios en los que por ejemplo se invita al estudiante que juegue con las con las palmadas es decir no sé de verduras para jugar y entender el concepto de de acento ¿sí? o el acento principal en fin entonces ahí se evidencia la la inteligencia musical obviamente la inter e intrapersonal en el sentido de que hay muchos test por ejemplo que me ayudan a que tanto me conozco a mí mismo que tanto como reacciono yo frente a una situación a otra intrapersonal porque entonces también voy a a trabajar con el compañero a saber cómo se comportaría en esa situación qué haría en fin cuál es su opinión ese tipo de cosas que son inter e intrapersonales ¿sí? además de que busca un poco el aprendizaje autónomo que también es algo que es muy de boga está muy en boga perdón en lo que son las pedagogías actuales es buscar que el estudiante siempre sea lo más autodidacta posible que se sepa conocer y conozca sus estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje ¿sí? y todo este tipo de cosas pues obviamente llevan a que el estudiante sea un poco más independiente ¿sí? entonces por decirlo de una manera esta es como digamos toda la parte pedagógica y toda la parte didáctica realmente que está detrás de la colección de maravillas del español y como les decía pues también era una manera un poco política de pensar que la identidad latinoamericana también gane un poquito de peso y de autoestima y decir tenemos un espacio en este mundo y que de esa manera pues también el público externo que es a quien va orientado el libro pues también tenga una idea diferente de lo que es el pueblo latinoamericano eso es como básicamente lo que podía contarles en la parte como tal ¿listo? entonces bien yo voy a continuar donde Jaime dejó el tema ¿no? con la presentación del contenido del libro y vamos a ver un poquito sobre los beneficios es decir hasta donde hemos llegado cuáles son los beneficios que hemos obtenido ¿no? del trabajo con el libro del trabajo es decir con el libro impreso porque tenemos que decir impreso y con el libro electrónico y con el desarrollo de los programas de informática educativa primero que todo el primer beneficio es por supuesto que la la fortaleza ¿no? en la investigación ha crecido muchísimo porque han salido muchos proyectos de investigación que nos han servido para realimentar la el el desarrollo el mejoramiento de los programas informáticos y de todo el programa impreso también así que en todos los campos de la informática educativa y la parte de contenido y docencia yo creo que hemos salido fortalecidos ¿no? incluyendo por supuesto todo lo que tiene que ver con multimedios es decir diseño el el diseño gráfico el diseño de los materiales de audio los de video que todavía estamos desarrollándolos tenemos también hemos planeado y estamos desarrollando juegos también para complementar el material electrónico y tenemos una lista larga de componentes que estamos planeando y que queremos desarrollar lo otro es que por supuesto la experiencia en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con los currículos de las profesiones que han estado involucradas en el proyecto los currículos especializados de el español como lengua extranjera también han salido muy fortalecidos y por supuesto habiendo trabajado tanto con estos programas hemos sido también muy afortunados en haber podido validar tanto el contenido como la metodología docente y la metodología que está involucrada en todo el material electrónico y el material impreso así que esta ha sido una ganancia muy importante porque todo esto que hemos producido ha sido sometido a un pilotaje bastante duro con estudiantes en la práctica por varios cursos además de esto me gustaría mencionar también un hecho muy importante en Colombia que es el lanzamiento del programa Spanish en Colombia que se realizó el 31 de julio en Bogotá este corresponde a un programa presidencial para darle visibilidad a Colombia como país en el que se aprende el español mejor del mundo bien estamos muy orgullosos del español colombiano y las investigaciones que hemos hecho que yo realicé y que se van a publicar dentro de poco dan bastante pie para pensar que así es así que no son palabras vacías de ninguna manera y por supuesto en este programa creo yo que con maravillas del español y con toda la experiencia que tenemos en la producción de material en el desarrollo de material tanto impreso como electrónico en la capacitación de profesores podremos por supuesto entonces participar en esta estrategia de a nivel nacional porque esta es una estrategia que promociona a Colombia bien como como país meta para venir como ustedes saben Colombia ha pasado por años difíciles y este vacío ha creado en realidad una necesidad muy grande de llegar al mismo nivel al que han podido llegar países que no han tenido el conflicto que ha habido en Colombia como por ejemplo Costa Rica Ecuador bien así que en este momento con este programa nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para fortalecer entonces la capacidad de docentes mejorar la capacidad de la enseñanza la calidad de la enseñanza del español como lengua extranjera y sobre todo visualizar y promover las instituciones que enseñan español como lengua extranjera como son por ejemplo la universidad Eafi donde hemos trabajado todos estos años y varias otras 23 estudiantes del digo 23 perdón universidades del país que participan en este programa es decir que tenemos una plataforma sobre la cual podemos trabajar ¿no? en en esta estrategia y promover el país en el exterior porque en mis muchísimos años de experiencia en el exterior he visto que estrategias como estas son necesarias para poder llegar más allá ¿no? y poder hacer conocer todo lo que hemos hecho en las universidades colombianas y nuestro proyecto por supuesto bien así que fuera de esto yo diría que tengo que felicitar primero que todo al Instituto Caro y Cuervo que es la institución más conocida en cuanto al español de mucho prestigio internacional porque son ellos los que están liderando esta iniciativa y yo confío en que tanto Maravillas del Español que es una metodología ya probada durante muchos años pueda contribuir ¿verdad? a que esta iniciativa sea un éxito y finalmente entonces llegamos al tercer punto en el que le vamos a dar énfasis a la parte electrónica y tenemos a Daniel Munera quien ha trabajado durante un año en Noruega con estudiantes noruegos con profesores noruegos y quien nos va entonces a describir bien lo que es el producto electrónico moderno actual así que Daniel con mucho gusto yo les quería hablar un poco sobre lo que es este otro producto del proyecto de investigación que es la plataforma virtual que más que todo busca aprovechar esas características inherentes que tiene trabajar en un contexto virtual que como podemos acá pues busca apoyar este libro físico con la disponibilidad de los materiales en la red que los hace sencillos de obtener para los estudiantes desde sus dispositivos en cuanto estén conectados a internet también busca brindarles un banco de preguntas para fortalecer sus conocimientos en gramaticales por ejemplo ejercicios de escucha y todo esto como siempre disponible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo y otra característica que me gustaría resaltar de el apoyo de esta plataforma que como su nombre dice es un apoyo no es un reemplazo es que le brinda un poquito más de autonomía a los estudiantes para poder llevar ir a su ritmo en su proceso de aprendizaje porque como todos sabemos aquí los que han trabajado con estudiantes cada quien tiene un ritmo y una manera de aprender y lo que le brinda esta posibilidad esta plataforma es poder ir a la plataforma y fortalecer los huecos o las falencias que tienen ciertos temas y adelantarse en los temas que para él son sencillos dando un ejemplo pequeño solo con una experiencia se puede hablar de algunos usos del pasado que en español hay diferentes maneras de expresar una acción que ha pasado y en otros idiomas por ejemplo en el noruego no hay tantas alternativas entonces para ellos estos pequeños ejercicios que hay en la plataforma para fortalecer ese uso de diferente uso de esas nuevas estrategias que son completamente nuevos para ellos les da una gran ventaja también lo vemos como una plataforma que los apoya para crear nuevos canales de comunicación entre estudiantes y profesores y pues conectándolo un poco con algo que había leído hace poco es más como buscar esos nuevos caminos de comunicación entre estudiantes y entre los mismos estudiantes y la creación de contenidos entre ellos mismos y que no sea algo tan directo entre profesor libro y estudiante sino que busca que se fortalezca el aprendizaje uniendo todo lo que cada estudiante puede aportar y que los profesores también se puedan apoyar en eso también hablamos de la disponibilidad de recursos que ya lo hemos dicho este es otro punto que no es solo orientado a los estudiantes también es orientado a los profesores que es una plataforma que le permite a los profesores reutilizar recursos que ellos normalmente usan en clase enriquecerlos y tenerlos disponibles en cualquier momento cuando me refiero a esto doy un ejemplo corto que son los los ejercicios porque con esta plataforma pueden reutilizar sus contenidos ponerlos a disposición de los estudiantes y siempre tener unos contenidos que van creciendo continuamente que por ejemplo en el momento se puede contar ya con 700 ejercicios diferentes de gramática en la plataforma los cuales apoyan y le dan a los estudiantes una gran variedad de ejercicios con los cuales pueden practicar sobre esos puntos y esas falencias que pueden tener y otro punto que es más es algo un poco más técnico y es que de la manera como se están ingresando los contenidos por parte de los profesores por parte de todas las personas que están vinculadas al proyecto es que estos contenidos se pueden migrar y se pueden reutilizar en otras plataformas que es algo que también es muy útil para proyectos como este porque así como este proyecto nació simplemente como una manera de buscar llegar a los estudiantes con las nuevas tecnologías medios como nació el libro que fue mostrarles que había otras maneras y otros pues a los profesores otros elementos que ellos puedan utilizar en sus clases también pues este proceso no ha terminado también se puede continuar y ahora con las nuevas tecnologías con la vertiginosidad con las que las cosas están avanzando en tecnología esto me parece un punto muy importante para poder seguir creciendo y seguir enriqueciendo la plataforma ya para adentrarme un poco más en lo que es la plataforma que nosotros hemos trabajado y hemos creado voy a hablar de los componentes lo dividimos en cuatro componentes que son los contenidos de apoyo al libro de Maravillas del Español en el cual se pueden encontrar los contenidos relacionados con el texto físico y los ejercicios de gramática que están asociados a cada uno de los capítulos del libro la audionovela que en mi en mi opinión es uno de los componentes que se puede potenciar más en un medio virtual porque se puede llevar se puede transmitir este componente porque es audio se puede llevar a los estudiantes se puede llevar a sus dispositivos móviles se puede llevar a cualquier parte y es algo increíble me encantó trabajar con él este es un componente que cuenta también con una plataforma externa que pueden consultar con la cual pueden practicar escuchar y cuenta con diferentes niveles también está el conjugador de verbos que es una es una herramienta muy útil para los estudiantes a la hora de escribir porque la conjugación de los verbos en español no es algo tan sencillo y el tutor del aspecto verbal que es creo que el componente más joven y que estamos creando que busca es ayudarlas a los estudiantes con temas como lo que hablé ahorita sobre el uso de los pasados en español que para muchas personas que son de otros que tienen lenguas por ejemplo como la noruega que no cuentan con ciertas herramientas este es un componente que les ayuda a fortalecer esas falencias y enriquecer su aprendizaje si nos adentramos en maravillas aquí tenemos lo que les había comentado los documentos de apoyo siempre disponibles las prácticas gramaticales y la información general sobre el curso ya podemos pasar la audionovela cuenta con los resúmenos de los episodios unos ejercicios de comprensión los ejercicios de escucha con diferentes niveles unas notas culturales que como hablaba por ejemplo Jaime o la doctora Naviatriz son muy importantes porque cuando uno está aprendiendo un idioma uno no solo está aprendiendo unas reglas y una estructura gramatical uno también está aprendiendo sobre una cultura entonces es importante tener esas herramientas porque aparte de uno saber cómo comunicarse uno tiene que saber o tener herramientas para comunicarse pues un tema saber con quién está hablando y también cuenta con un sitio externo que lo hace más lo hace más cómodo para trabajar desde dispositivos como un iPod Touch o un iPhone 4 esto es básicamente lo que tiene este componente y finalmente el tutor del aspecto verbal que cuenta con los videos que se están trabajando que son explicaciones son son lectures que estamos grabando para poder apoyar ese proceso de aprendizaje algunos audios para comparar acentos porque es importante también reconocer acentos cuando te estás comunicando con alguien y poder reconocer que por ejemplo es un argentino o un mexicano pues puede saber digamos puede sonar un poquito feo a veces pero puede saber de qué se puede hablar y de qué no entonces me parece importante y también cuenta con un banco de preguntas que está siempre siempre pues fortaleciendo ese proceso de aprendizaje de la parte de la gramática y las animaciones las animaciones que yo sí quisiera llamar aquí a la doctora Ana para que hablar un poquitico más sobre ellas que tiene un poquitico más Sí, me gustaría mucho enfatizar ese componente que se ve aquí pero que no está en la lista pero que es parte de todo este elemento y son es una colección una colección de 12 animaciones realizadas aquí en Proyecto 50 en EAFIT y en las cuales se trabajó un grupo grande de estudiantes y me gustaría mencionar a Juan Pablo Londoño quien trabajó específicamente con las animaciones el diseño de todo el contexto lúdico de las animaciones que son la base de lo que llamamos el tutor del aspecto verbal que es como un juego fue diseñado también por el especialista en diseño de juegos Eduard Sorbe noruego colombiano también trabajó un equipo de diseñadores un equipo de profesores y fue dirigido por la doctora Claudia Sea en EAFIT estamos muy orgullosos de de este componente y yo creo que va va a tener todavía más éxito del que ha tenido con los estudiantes ahora bien así que yo les quería contar específicamente sobre sobre este componente que creo que que es muy valioso y que tiene mucho éxito en la enseñanza del español bien luego yo les quisiera presentar a Cristina bien quien ha trabajado Cristina es estudiante de comunicación bien hemos trabajado en equipo con ella desde Noruega desde Estados Unidos desde varias partes ¿no? Cristina ha estado trabajando aquí en un equipo para desarrollar todas todas las estrategias comunicativas que se pueden utilizar en los medios modernos ¿verdad? así que le doy la palabra a Cristina gracias bueno sí como de Diana Beatriz yo vine al equipo ya como en la parte de comunicación pero en la parte virtual para mí fue como un honor poder trabajar con el equipo que hizo parte de esta parte de la plataforma y lo bonito pues de este proyecto fue que la plataforma estaba un poco pues como en las etapas de inicio entonces se permitió hacer mucho sobre ella y también empezar a crear un poco y investigar un poquito y a indagar con los estudiantes sobre todo sobre qué planteaban o qué querían ver más adelante en esta plataforma en medio pues del proceso que tuvimos con Maravillas del Español en la parte virtual tuve la oportunidad de verme con algunos estudiantes Jaime me ayudó con eso donde ellos nos dijeron más o menos qué era lo que quería esto son solamente algunas de las cosas que ellos nos dijeron pero ellos hablaban de que querían un poco más de recursos dentro de la plataforma enlaces que los llevaran a otros ejercicios sí recursos para que ellos pudieran practicar su español y pudieran hacerlo de manera autónoma que era lo que también se planteaba pues con la plataforma querían un mayor soporte en línea lo que requiere una persona que esté siempre con ellos dándoles asesoría con todo lo que necesiten no solamente a nivel técnico sino también en toda la parte de soporte en cuanto al aprendizaje del idioma y querían espacios de interacción con otros estudiantes y ahí venía pues también esta parte de la investigación o el pequeño rastreo que se hizo que aquí dice en la última que había perdón me trae un poquito hay muchas plataformas que están utilizando bueno que se están utilizando para el aprendizaje de idiomas ellas utilizan el insumo de los estudiantes como calificadores es decir yo soy estudiante sé español esta es mi lengua materna pero quiero aprender francés me meto a esta página y un estudiante que es francés de habla materna francesa revisa mis exámenes y yo que conozco mi lengua reviso sus exámenes entonces así pueden intercambiar exámenes y ese es como el insumo y es la forma de de llevar de tener un proceso de aprendizaje dentro de estas plataformas muy importante dentro de la investigación que se hizo y que se vio fue que muchos de los contenidos eran descargables de acceso libre y con Creative Commons con licencias Creative Commons que permiten que los estudiantes puedan utilizar de manera libre el contenido y muchos de esos contenidos eran realizados por los mismos estudiantes que hacían uso de la plataforma eso facilita mucho para las personas que están utilizando estas plataformas como el el uso de la misma porque si me están dando un recurso que yo puedo utilizar gratuitamente voy a querer entrar ahí y eso era algo de lo que se veía dentro de esto yo pienso que la plataforma si Maravillas del Español tiene es un gran recurso que puede llegar a ser potenciado de gran manera porque es para el aprendizaje de un idioma y eso está como muy de moda claro todos queremos aprender un idioma todos queremos estar en este mundo globalizado entrar en él y como lo hacemos por medio de los idiomas si yo sé francés puedo ir a Francia si yo sé inglés puedo ir a Estados Unidos y no me envalo entonces es interesante porque esta plataforma tiene mucha pues puede ser proyectada desde aquí hasta mucho más por allá pues tiene mucha proyección porque finalmente es acerca de aprender un idioma y además les estamos dando el valor agregado de que están conociendo culturas latinoamericanas y eso no solamente es un valor agregado sino que eso va a enganchar mucho a las personas que están afuera porque van a conocer un poquitico más acerca de la cultura por medio de la plataforma y van a querer conocer un país como Colombia un país como Uruguay un país como Bolivia los países latinoamericanos entonces pienso que esto bueno esto fue lo que se hizo lo que se planteó hubo una reestructuración de la información de la de la plataforma o sea se organizó nuevamente la información que eso fue pues lo que se hizo estas son solamente proyecciones sin embargo es muy bonito ver el proceso porque es solamente un inicio para lo que puede llegar a ser Maravillas del Español bien muchísimas gracias bien y voy a comentar uno de los puntos que Cristina mencionó y es en realidad el punto de la de la globalización y de la ubicuidad porque este este pensamiento es decir el de la el de la ubicuidad es muy importante y ha sido uno de los principios del programa ha sido uno de los principios desde que empezamos a colaborar hace más de 20 años bien porque siempre hemos querido que los programas cualquier programa informático para educación debe estar disponible en cualquier parte y en cualquier momento y que haya apoyo verdad para el para el aprendizaje hemos desarrollado en la universidad de Bergen ya durante ocho años clases virtuales por la red usando este material hemos tenido apoyo por supuesto de de los departamentos acá en Eafit de informática educativa y hemos seguido utilizándolos con profesores aquí y las clases allá a pesar de la diferencia horaria pero ha tenido muchísimo éxito y además de eso hemos usado estas metodologías de la enseñanza ubicua en otros proyectos como por ejemplo el proyecto de la maestría Noma en Bolivia de educación y recursos digitales en el cual también todas las muchas de las clases por lo menos son presenciales pero también hay partes que son virtuales cuando los profesores están en Colombia o están en Bolivia y los profesores están virtualmente en otra parte así que esta parte de la investigación y de los proyectos es también muy importante yo termino aquí pero quisiera saber si hay preguntas ¿alguna pregunta? Bueno primero quería felicitarlos por estos textos tan maravillosos primero el nombre me encantó lo cautiva a uno uno realmente encuentra que es maravillas en el español quería hacerles una pregunta yo sé que los textos están dirigidos a personas con una lengua diferente al español han pensado de pronto hacer la publicación o llevarlos a las escuelas a personas que son de aquí de Colombia que saben español pero los chicos que están aprendiendo español obviamente no es contenido muy diferentes de alguna manera sería un producto diferente si bien tienen los aspectos lingüísticos lo que es la competencia lingüística como tal los aspectos gramaticales y cosas por el estilo que bien podrían servirle a un hablante nativo no la filosofía es de alguna manera diferente y si lo hemos pensado para no porque la verdad como te digo sería otro desarrollo diferente y valdría la pena perdón mencionar algo respecto al nombre ya que lo mencionabas el nombre nunca lo mencionamos pero la verdad es que viene un poco más sugerido del rector Juan Luis que en una época en que empezamos empezó a hablar de las nuevas maravillas del mundo y veíamos que cuatro de esas siete maravillas del mundo estaban justamente en Hispanoamérica entonces él nos diría bueno pues porque no la idea de algo como maravillas del español y la idea no sonó mucho sobre todo con la idea de vender de que bueno vamos a evidenciar a recoger a potencializar en esta serie las maravillas del idioma español y todas esas especies de joyas y de piedras preciosas que contiene el idioma como tal muchas gracias bien yo yo quisiera suplementar un poco lo que lo que ha dicho Jaime sobre y la pregunta tuya si es posible o no es posible usar este material en las escuelas y yo creo que sí vale si lo que te decía pues los contenidos gramaticales si porque a pesar de que a pesar de que es un libro que está pensado para el español como lengua extranjera tiene una característica y los libros que están que están pensados para el español como lengua extranjera por ejemplo en los estados unidos en otras partes están traducidos es decir que tienen toda la traducción acá en el libro la traducción está al final es decir que hay un glosario ¿no? y tal vez eso sí muestra verdad que está hecho con una filosofía de español como lengua extranjera sin embargo el diseño del libro está hecho de tal manera no sé si lo podrán ver ¿bien? está hecho de tal manera que todo es visual no hay ninguna traducción y cada una cada una de las de las presentaciones es decir de las instrucciones para seguir siguen un un desarrollo poco a poco para que el estudiante no tenga que enredarse y no entender y no hacer el ejercicio porque no entiende la instrucción ¿verdad? así que tiene es mucho más visual que cualquier otro libro traducido precisamente porque no estamos apoyándonos en traducción ¿bien? pero sería muy interesante así que si hay voluntarios que lo quieran usar con mucho gusto bien lo podríamos hacer y precisamente y precisamente sobre ese tema y un poco en la experiencia que tuve de alguien que de otro país y que vino a estudiar español al centro de idiomas y estuvimos acompañándolo porque nosotros sabíamos español yo me quedé absolutamente desconcertada y triste porque realmente nosotros no sabemos español y me quedé al final aprendió una cantidad de cosas del español que yo no la sé o que nunca las quisimos o no las los pudimos apreciar en la misma forma que este libro o como lo estaban enseñando en el centro de idiomas nosotros lo pudimos tener y hago referencia a lo que tú haces la conjugación de los verbos los tiempos yo creo que eso lo pasamos como brochazos y para ellos ellos es tan importante cómo aprendieron de bien eso y cómo fueron capaces de escribirlo ser capaces de escribirlo que yo me quedé absolutamente triste y alguna vez que se va a tener que estudiar español con la guía de maravillas del español para volver a entender cómo es que se aprende español por eso me pareció muy oportuna la pregunta de ella porque yo creo también que es una herramienta que ojalá la hubiéramos tenido nosotros de la escuela para poder aprender español correctamente en esa misma línea y con perdón de los lingüistas que son expertos en realmente la enseñanza del español yo recuerdo mucho cuando Juan Pablo estaba haciendo las animaciones que era pues todo un reto lograr en esa animación mostrar la conjugación de los verbos me acuerdo como el verbo salté saltaba y poder mostrar la animación de cómo se interpreta el salté y cómo era el saltaba y poder encontrar esa diferencia que a veces para los niños eso no se lo imagina uno entonces si lo puede ver en una animación yo creo que pueden haber objetos de aprendizaje que podrían ser reutilizables sería interesante que Juan Pablo si nos contaras sobre esa experiencia primero mi pregunta si ya también hablamos un poquito de ello bueno sobre las animaciones que hicimos para Abad fue una muy buena experiencia fue a través de con la jefe Claudia Cea con Ana Chiquito Edvard una monitora que se llamaba Diana María Pérez Daniel se llama Diana María Pérez Daniel Múnera y conmigo fue un muy buen trabajo un buen trabajo de diseño de animación porque finalmente comenzamos desde cero solamente se tenía un guión una idea y a través de ella cómo la cómo la podíamos interpretar visualmente cómo la podíamos trabajar que esa fue una parte muy interesante de hecho se hicieron demasiados diseños de personajes que los entramos a validar con Claudia Cea y con Ana que para mí fue un trabajo excelente precisamente el mundo mío es el de diseño de la imagen y el poder haber hecho ese trabajo todo ese proceso de animación perdón fue muy interesante pues para mí fue muy bueno ahora viene mi pregunta el centro de idiomas también utiliza ya sabemos que esto lo utilizamos para los extranjeros cierto toda esa forma de educación que me parece muy interesante también lo utilizamos para nosotros aprender las otras lenguas sí, sí son principios rectores realmente de toda la metodología utilizada en el centro de idiomas tanto para español como para las otras lenguas con que trabajamos y ahora de pronto también que mencionas la utilización del libro en el salón de clase es interesante también mencionar que no solo lo estamos utilizando acá en Medellín hemos tenido ya experiencias exitosas utilizándolo en la enseñanza del español o también prefiero hablar en el aprendizaje del español en lugares como Vietnam en este momento el centro de idiomas tiene a través de un contrato con la cancillería unos docentes que estamos entrenando allá alrededor de 30 funcionarios de la cancillería de Vietnam enseñando con maravillas del español entonces es muy grato a veces ver las fotos que nos envían de Vietnam al lado de esos paisajes tan exóticos y personas tan racial y culturalmente diferente a nosotros al lado del libro de maravillas del español es algo muy gratificante también la Universidad Nacional de Bogotá nos los compró para un proyecto que también tiene una capacitación de español en Jamaica y así también hay otras universidades en Bogotá y en Cartagena que estamos planeando hacer unos trabajos en conjunto de utilizar la serie entonces eso la verdad es muy gratificante hoy nada menos un profesor escribía de Estados Unidos diciéndome que había comprado el libro y que lo estaba utilizando allá entonces es la verdad muy chévere ver que el libro también se está viendo en otras latitudes así que y Noruega además de Noruega claro está porque viendo el libro también se puede mirar como otras pautas por ejemplo para futuros libros por ejemplo siguiendo como la tónica maravilla del portugués han pensado también como unirse con otros países de otro idioma para también hacer los mismos textos y ampliar un poquito eso para nosotros no me tiente no si la verdad que es muy curioso justo hoy también estaba hablando con un asesor del programa de español perdón de portugués que ante la dificultad que con frecuencia tenemos para conseguir textos de portugués que sean pues un poco más comunicativos un poco más significativos estaba justo pensando en esa facilidad nosotros porque no nos aventuramos y yo creo que la idea es muy tentadora definitivamente sí es un desarrollo muy grande obviamente yo creo que como en este caso factor del éxito también es una un asocio o una sociedad con alguna universidad en este caso en Brasil y dijimos bueno ¿por qué no? más de la pena además además hay una cosa muy importante y es que todo el desarrollo informático todo el programa es adaptable es decir que el programa hasta cierto punto es genérico en su estructura informática y al realizar un nuevo idioma es decir para desarrollar un programa para un nuevo idioma pues el camino no tendría que empezar de cero de alguna manera entre toda esta experiencia podemos decir que quedó un contenedor y ahora la ronda es desarrollar contenido para ponerlo bueno primero que nada pues felicitarlos por el maravilloso producto que tiene desde el proyecto 50 del año pasado me tocó ver a los muchachos trabajando en el proyecto a Daniel a Juan Pablo a los monitores y fue un trabajo pues realmente muy bonito que lograron hacer me gustaría como saber cuál es el proceso que llevan de acompañamiento entre el texto físico y la plataforma virtual cómo es el proceso cuando el estudiante toma el libro lo empieza a leer o primero va a la plataforma virtual cómo va cambiando de escenarios o si puede hacerlo desde uno solo completo cómo es ese proceso y si finalmente la evaluación que presentan dentro del sistema les apoya después el proceso de certificación en el idioma sería como como esas dos esas dos inquietudes pues yo yo te puedo contestar desde de la experiencia de Noruega en la universidad de Bergen en la universidad de Bergen el curso tiene créditos ¿no? y hasta este momento el curso es de seis meses es de un semestre los cuatro libros en un semestre porque son cursos intensivos y los estudiantes hasta ahora usan clases presenciales pero también virtuales es decir que el curso es un curso de blended learning y el profesor puede diseñar el curso de tal manera que el material que usen pueda ser unas veces más el impreso o el material de clase que el virtual o puede ser el virtual con apoyo con apoyo del material impreso es decir que como los libros están diseñados para ser complementarios pero ambos contienen todo el material el profesor puede elegir en realidad como mezcla ¿no? según el número de horas que tenga según si los estudiantes van a tener más clases presenciales o más clases virtuales por ejemplo Marta Restrepo ha estado enseñando clases virtuales en Noruega es decir estando aquí pero enseñando allá ¿bien? y al principio al empezar el curso los profesores se reúnen diseñan el sílabo el programa del curso y deciden entonces cómo van a enseñar ese curso todo depende por ejemplo en la Universidad de Bergen depende de cuántos encuentros presenciales tengan ¿no? así que el material es tan flexible que es posible adecuarlo a las necesidades que se tengan ¿bien? y de alguna manera en el caso nuestro bueno al fin es algo 100% presencial el contenido de la página web es también un apoyo ante todo ante todo un apoyo como decíamos ahora para buscar la autonomía del estudiante que sea un aprendiz más autónomo donde puede expandir y reforzar lo que está trabajando en clase o algunos profesores de hecho lo utilizan en clase también como material instruccional yo quería hacer un pequeño aporte ahí y era como lo presentamos ahorita la plataforma es una plataforma de apoyo o sea que a nuestra manera de ver el curso es satisfactorio mientras tiene los dos componentes ¿cierto? y mientras se utilizan lo mejor de cada uno de los componentes como se puede se puede pues se reconoce y mucha gente lo reconoce la clase presencial tiene unos puntos muy fuertes ¿cierto? que la interacción es importante tener una persona que te acompaña es muy importante y el componente virtual tiene otros que también son importantes que apoyan conceptos como el que hablan que es el de ubicuidad en todo momento en todo lugar ¿cierto? sin restricciones para acceder al contenido entonces yo pienso que el apoyo de la plataforma es simplemente darle al estudiante una oportunidad de acceder a esos contenidos que poco a poco se van migrando a ese componente que lo permite ser ubico digamos en el caso de Marta el apoyo de la plataforma que Marta usa para dar las clases virtuales se debe a una limitante geográfica de espacio que los estudiantes en Noruega Noruega es un país muy grande y hay muy poquita gente son 6 millones pero 5 millones bueno 5 millones entonces imagínate un país que digamos un vuelo del sur de Noruega al norte es casi como ir a Italia entonces ese componente virtual esa herramienta que usa Marta ayuda a que esos 5 millones que están dispersos en un área geográfica más bien grande puedan acceder a la información que les quieren dar y puedan aprender utilizando esas herramientas entonces es simplemente una herramienta que a medida que va creciendo va prestando nuevas herramientas para poder satisfacer esas falencias que de pronto se van creando por esos problemas geográficos de espacio de tiempo entonces para mí es más ese apoyo y en la parte de calificación y todo eso como te digo es un trabajo que se está se está se está haciendo se está trabajando y como dice Jaime poco a poco se va va permeando esa clase esa clase presencial y va y va complementando el trabajo que los profesores hacen en su aula tenemos una pregunta que nos hace una compañera que cuando no puede estar acá nos sigue a través de la web que dice ¿cuál es la clave para un trabajo conjunto de universidades geográficamente dispersas hoy donde intervienen diferentes áreas diferentes áreas ¿cuál es la clave? es decir yo entiendo la pregunta en el sentido de cuál es la clave cuál es la clave para para el éxito de que de que un programa conjunto tenga éxito es decir que los estudiantes se gradúen que terminen el estudio que empezaron y yo daría el ejemplo con lo que hemos aprendido durante estos años con el proyecto con el proyecto que tenemos en Bolivia en colaboración con informática educativa de AFIT es un proyecto financiado por la agencia noruega para el desarrollo en el que hay 38 estudiantes 7 de ellos aquí en Colombia en AFIT todos con beca para que puedan terminar su maestría y la clave en ese proyecto es primero que todo planeación hasta el último detalle colaboración entre absolutamente todos los participantes y trabajo intenso por parte de los estudiantes pero por supuesto más que todo conocer lo que significa tener un proyecto virtual en el que la ubicuidad es esencial en el que la diferencia de horas importa en el que las diferencias culturales y las similitudes culturales por ejemplo hay que tenerlas en cuenta y que Claudia nos complementara también esa pregunta porque ustedes han llevado proyectos también ubicos durante bastante tiempo yo creería yo creería que todos los principios que tú has planteado hay que tenerlos en cuenta yo agregaría allí primero digamos que fue como el primero que también tiene que ver con la generosidad es importante ese darse al otro es estar dispuesto a transferir ese conocimiento a transferir esa tecnología todas esas posibilidades entonces eso es muy importante también el compromiso porque eso implica muchísimos retos enfrentar muchos desafíos como tú mencionas y entonces se requiere un compromiso una voluntad para poder cuidar todos los detalles poder planear cuidando todos los detalles para que todo salga muy bien es muy importante que todos los que están vinculados logren sus metas y creo que es algo de lo que ha pasado en esta experiencia que ha sido lograr la meta de los investigadores las metas de las instituciones los metas de los estudiantes que han participado en los distintos procesos los que fueron a Estados Unidos los que han ido a Noruega los que han venido a Colombia cada uno creo que tiene ahí una historia y un grado de satisfacción y pues lo hemos visto aquí en los testimonios de todos los estudiantes de esa participación y haber aprendido y haber logrado lo que se planteó cuando se vinculó al proyecto entonces es importante que sí se puedan cumplir como las expectativas de todos los que están allí creo que también lo vemos muy con Bolivia cuando ellos vinieron ahora en junio manifestaban esa satisfacción de participar en el proceso de haber cumplido con creces los sueños que se plantearon cuando entraron a la maestría entonces cuidar cada detalle hace que todos puedan cumplir sus metas entonces en esa forma todo resulta muy exitoso bueno yo tengo una pregunta y pues a mí me alegra mucho el punto en el que va Maravillas del Español pero supongo yo que han tenido no todo ha sido tan maravilloso ¿cuáles son aquellas dificultades que han tenido que superar para lograr este éxito de Maravillas? a ver las dificultades yo no no usaría la palabra de dificultades yo creo que lo que hemos tenido es desafíos desafíos por ejemplo en el desarrollo de la tecnología en el desarrollo del contenido porque nosotros hemos querido hacer un libro un libro nuevo con una perspectiva nueva diferente porque en América Latina no se han producido materiales para enseñar el español de América Latina no se han producido materiales de esta calidad ¿no? y de este alcance para enseñar el español colombiano el español mexicano el español boliviano que lo podremos hacer porque estos proyectos generalmente o los que yo conozco en los que he trabajado se han desarrollado en los Estados Unidos por grandes editoriales y el desafío ha sido primero que todo lograr hacerlo lograr terminarlo y esto se ha hecho gracias perdón gracias a la generosidad de la universidad EAFID y de la universidad de Bergen que han sido las que han financiado este proyecto ha sido financiado también por la universidad abierta de Noruega que fue la que puso los fondos semillas para poder iniciarlo es un proyecto que no se hubiera podido producir sin financiación fuerte de las universidades y de identidades noruegas que han entendido el desafío al que nosotros nos estábamos enfrentando así que la financiación por ejemplo la consecución de la financiación ha sido un desafío grande también porque un proyecto como estos es muy costoso bien son muchas las personas que participan en él pero hay que tener en cuenta que no es solamente un proyecto en el que el producto es un libro o el producto es un componente informático pero tenemos también como producto muchos estudiantes graduados bien muchos investigadores capacitados un grupo casi diría yo una pequeña editorial entre las universidades en las que tenemos especialistas en medios en diseño el diseño gráfico para productos electrónicos que hace por ejemplo Juan Pablo para productos de diseño impreso en el que nos ha apoyado Juan Guiñer Bordóñez por ejemplo para diseño de audio es decir es un equipo grande bien así que yo diría que los desafíos de ese tipo materiales los hemos logrado salvar y al mismo tiempo hemos creado un grupo de colaboradores muy fuerte ¿no? en el que tanto la investigación como la docencia han salido como ganadores bien así que esa sería la respuesta mía algunos se preguntarán y de quién es ese libro quién lo vende para quién son los recursos eso cómo funciona ahora que todos estamos pendientes de los derechos de autor de la propiedad intelectual eso fue un trabajo muy duro que nos demoramos casi dos años en definirlo entre la universidad de Bergen y la universidad de AFIT y haber aprendido de ese proceso que a pesar que fue largo fue un poco digo una tortura yo digo que fue tal vez una tortura administrativa porque nadie se ponía de acuerdo precisamente por ser un producto tan novedoso que tenía tantos componentes donde nos encontramos también con el referente de que no existe todavía una legislación en la que podamos manejar todas estas herramientas virtuales entonces no sólo enfrentarse a quién lo hace cómo lo hace quién es el editor quién es el que es capaz de producirlo sino luego quién es el dueño y eso para que apenas en este momento después de tantos años de trabajar en este proceso logramos encontrar una fórmula ganadora para las instituciones apenas el año pasado a finales de año logramos definir ese tema entonces no sólo es un aprendizaje desde el libro tal desde la parte académica sino que nos dejó un aprendizaje muy grande también desde a las instituciones y a quienes hicimos parte de toda la negociación de ese tema un aprendizaje muy grande aquí la unidad de propiedad intelectual casi que obligó a que una persona se formara no sólo aquí sino ir afuera antes de tomar decisiones eso cómo se hace eso cómo se define qué hace una institución a darle un permiso a un investigador es del investigador es de la universidad o es de quién los productos de quién son entonces eso también creo que es un un gana-gana para las instituciones como un valor agregado que si no nos hubiésemos visto enfrentados a ese proyecto tampoco nos hubiéramos atrevido a entrar a definir ese tema Pues Ángela Ángela Sánchez se me adelantó porque primero que todo yo le doy las gracias a Ángela Sánchez de informática educativa de la parte administrativa y quisiera mencionar también al doctor Félix Londoño en investigaciones que también ha apoyado el proyecto y tocar este tema porque la elaboración de un programa informático en un libro como este como Ángela dice tiene un componente administrativo y jurídico muy importante y allí hemos recibido todo el apoyo de los especialistas de AFIT los abogados y especialistas en todo lo que tiene que ver con derechos de autor así que en cada paso del proyecto nos han acompañado para poder estar seguros de que cada paso está de acuerdo con la ley colombiana y con la ley internacional también todos los registros hechos todas todas las licencias en orden y esto se ha hecho gracias a todo el equipo administrativo no solamente no solamente desde proyecto 50 desde la la parte investigativa ¿no? de AFIT sino también desde el centro de idiomas de AFIT esto es muy complejo y lo que yo mencionaba anteriormente sobre el hecho de que hemos conformado un grupo con muchas especializaciones incluye también la parte administrativa y la parte legal y yo aprovecho ya pensaba hacerlo un poco más tarde pero desde ya para darle las gracias al rector de AFIT del doctor Juan Luis Mejía quien ha apoyado el proyecto desde el principio y al fondo el fondo editorial de la universidad de AFIT quien es quien el que publica los libros y los componentes impresos que han salido hasta ahora y me gustaría darle la palabra a Jaime que nos puede contar sobre ese proceso en el centro de idiomas y yo creo que vale la pena sí obviamente es muy importante resaltar que todos esos desafíos se convirtieron en oportunidades porque también tuve mucho apoyo para empezar desde el rector que desde el principio siempre creyó en el proyecto a pesar de que de pronto no ha sido en el tiempo que hubiéramos querido pero bueno definitivamente tuve mucho apoyo desde la rectoría hasta obviamente toda la parte administrativa del centro de idiomas puntualmente Juan Guillermo Arango nos apoyó mucho desde el principio también creyó mucho en el proyecto siempre Gabriel Jaime Salazar que también estuvo en los principios y ahora más reciente a Isabel Morales que desde la parte académica perdón administrativa siempre nos han apoyado Alejandra que desde la parte comercial también nos han ayudado mucho a Luis Enrique que desde la parte logística de tener que ir a comprar la foto que necesitamos en fin obviamente en esto hubo muchos en los que nos apoyamos definitivamente y es un logro de todos muy bien bueno creo que el título del café quedó muy bien puesto maravillas del español hacemos maravillas y una experiencia sin fronteras que creo que ha beneficiado pues a las instituciones los investigadores los administrativos los estudiantes pues quiero darle las gracias a todos en este momento por venir a contarnos compartirnos las experiencias sus testimonios todas esas vivencias que han sido tan enriquecedoras durante todos estos años Ana Beatriz muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy por compartirnos toda la experiencia de lo que ha sido la construcción de maravillas del español y a todos los presentes muchas gracias Gracias por ver el video.